de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Déjenme les platico un poco sobre Gabriela. Ella obtuvo su doctorado en la Universidad de Sao Paulo en 2017 bajo la supervisión de Edson de Faria. Después realizó estancias postdoctorales en el INPA, en la Universidad Federal de Minas Gerais, en la Universidad de Sao Paulo, sede de Sao Carlos, y actualmente realiza un postdoctorado en la Universidad Federal de Río de Janeiro. El área principal de Gabriela son los sistemas dinámicos, trabajando principalmente en dinámica unidimensional. El día de hoy Gabriela nos hablará de mapas multicríticos del círculo. Adelante Gabriela, por favor. Hola Mauricio, muchas gracias por la invitación. Un gusto conocerlos. Bueno, entonces voy a comenzar. ¿Puedo compartir pantalla? Sí. Ok. Bueno. Ya la compartí, ¿están viendo? Sí. Bueno, entonces, como decía Mauricio, yo les voy a hablar de una parte de sistemas dinámicos que se llama Dinámica Unidimensional, que es el área en la que yo trabajo. Y bueno, entonces, quería comenzar con unas definiciones un poquito básicas, como para que la charla sea entendida para todos. Entonces, bueno. Primero, solo para recordarles, bueno, yo estoy hablando de funciones en el círculo. Entonces, para recordarles esto, cuando tú tienes una función en el círculo que es continua, siempre van a existir levantamientos de esa función, que son funciones de la recta, yo la voy a denotar, esas funciones las voy a denotar por F mayúscula, que hacen que el diagrama este que está aquí conmute para esa función pi. Ok, eso siempre va a pasar, siempre que la función en el círculo sea continua. Ok, entonces, con eso, que llamamos levantamientos, con esas funciones en la recta, podemos definir lo que es el número de rotación de la función en el círculo. Entonces, como aparece ahí, ese es el límite, el iterado en décimo de levantamiento en el punto X sobre N, y ya hacemos ese límite cuando N va para infinito. Entonces, lo primero que sabemos es que ese límite siempre existe, o sea, es un número real, va a ser independiente el punto X que tomes, y también va a ser independiente, bueno, va a ser único módulo 1, o sea, si tú tomas dos levantamientos, la diferencia de los dos límites que te dé con los dos levantamientos va a ser un entero. Entonces, módulo 1 es un único, un único número. Y ese número va a representar el promedio de vueltas por iteración de F. ¿Ok? Y eso es lo que, digamos, lo más básico que necesitamos saber aquí en esta charla. Y entonces, ahora sí, voy a introducir lo que son mis objetos de estudio, lo que nosotros llamamos mapas multicríticos del círculo. Entonces, cuando digo mapas, estoy refiriendo a una función. Entonces, es simplemente un homeomorfismo de clase C3 del círculo que preserva orientación con número de rotación irracional y un número finito de puntos críticos non-flat o puntos críticos inflexivos. Entonces, ¿qué es que sea un punto crítico non-flat? Pues que sea un punto crítico, ¿no? Que la derivase a cero y que exista una vecindad alrededor de ese crítico y aquí un entero impar de tal que para todo punto en esa vecindad del crítico yo sé cómo es la función. La función va a ser fi x todo eso elevado a la d más f de c. Donde ese fi es un difiamorfismo local que envía el crítico en cero. Esa es la definición, digamos, formal. ¿Ok? Ahora, como en el espacio de mapas analíticos no hay puntos críticos flat porque si lo subí y es la función sería constante, entonces, si yo quiero definirlo exactamente en el espacio de mapas reales analíticos, digo que es un homeomorfismo que preserva orientación con número de rotación irracional y finitos puntos críticos, ¿no? Finitos puntos críticos. Entonces, tengo aquí como dos, voy a separar la situación en dos, digamos, en dos espacios, digámoslo así. Los que son C3 y específicamente los que son reales analíticos. Y ya van a ver por qué. Entonces, el ejemplo más clásico de estos mapas está por la familia de Arnold. Bueno, si ustedes hacen sistemas dinámicos han estudiado esta familia, digamos, esta es una generalización de la familia de Arnold. La familia de Arnold usual se define igual, solo que aquí la N, esa N mayúscula es 1. Entonces, es una familia de dos parámetros, un parámetro A que está en el intervalo 0,1 y un parámetro B mayor o igual que 0. Entonces, definimos esta función F mayúscula ABN como una función de los reales dada por esa fórmula I. X más A menos B sobre 2N pi seno de 2N pi X. ¿Ok? Esas funciones para los parámetros A, B y N son levantamientos de mapas del círculo que voy a denotar por F minúscula. Entonces, yo aquí les hice un dibujito de más o menos cómo se verían esos mapas en el círculo, ¿no? Que yo los puedo ver, los mapas en el círculo los puedo representar como mapas en el intervalo. Entonces, aquí yo tomé el parámetro B menor que 1 y N igual 3 N igual 3 en los tres dibujos. Entonces, es algo como así, es un homeomorfismo así, reserva orientación o si lo quieren ver como en el levantamiento en la recta, como un homeomorfismo creciente, ¿no? Cuando B es igual a 1 vamos a ver algo de este tipo entonces aquí ustedes se dan cuenta vemos que aquí hay un punto crítico, aquí también hay un punto crítico y aquí también y como que se comporta más o menos como X a la 3, ¿no? Y si B es mayor que 1 ya lo que tenemos es un endomorfismo. Entonces, justamente cuando B es igual a 1 la función F minúscula a 1 N tiene exactamente N puntos críticos y todos ellos son cúbicos. O sea, el D de la definición inicial es 3, entonces por eso es que le llaman inflexivos porque es como un X a la 3 o sea, el punto crítico es inflexivo cambia la concavidad. Entonces, ese es como el ejemplo clásico si B es igual a 1 para diferentes N y diferentes A yo consigo mapas como los que yo quiero. De hecho, los A en el caso de B igual a 1 determina el número de rotación. Entonces, para A especiales si escojo algunos X me van a dar un número de rotación irracional. Entonces, esa es más o menos la cara de los mapas en los que estoy interesada. En estos de aquí del medio. Bueno, y hay otro ejemplo que va a ser súper importante en esta charla que yo los llamo mapas de Saquery o bueno, funciones de Saquery. Entonces, es este producto de Blasket para los que conocen algo de productos de Blasket. Tú tienes dos parámetros en los complejos P y Q con módulo mayor que 1 y T un número entre 0 y 1. Entonces, Saquery definió ese producto de Blasket así. Y bueno, un producto de Blasket es un producto finito de este tipo Z menos un número 1 menos el conjugado del número veces Z productos de ese tipo por E a la 2 pi y T. Entonces, aquí es como si tuviéramos este Z a la 3 es como tener este producto con P igual a 0 3 veces y después estos dos aquí con P y Q diferentes de 0. ¿Ok? Y bueno, entonces, como ya dije, este sería como un caso especial de los productos de Blasket que son los mapas racionales que dejan invariante el círculo y eso va a ser súper importante. Ok, ¿y qué fue lo que probó? ¿Por qué son? ¿Por qué estaba hoy hablando de los mapas de Saquery? Porque Saquery probó que si yo le doy o ustedes o le damos a Saquery un número de rotación irracional, entonces existe un único B de este tipo de satisfacción de esta ecuación tal que el número de rotación de esa función restringida al círculo es exactamente ese número de rotación irracional y además de eso la función restringida al círculo es un mapa bicúbico o sea, tiene dos puntos críticos y los dos son cúbicos. ¿Ok? Bueno, y yo aquí a esta le puse ecuación 1 en realidad es la única ecuación que va a aparecer en la charla. Entonces, si aparece un 1 así entre paréntesis estoy hablando de los mapas de Saquery. ¿Ok? Bueno, entonces, ok, entonces ya les hablé de los mapas multicríticos, ya les di ejemplos y bueno, entonces ahora vamos con los resultados lo que se sabía de estos mapas multicríticos. Entonces, el principal, digamos, el primer resultado digamos importante sobre estos mapas fue probado por Yocos en el 84. Él probó que todo mapa multicrítico con número de rotación irracional él es topológicamente conjugado con la correspondiente rotación, o sea, la rotación del círculo con mismo número de rotación. ¿Ok? Ese es el primer resultado, teorema muy bonito de Yocos. Entonces, en particular, si yo tengo dos mapas multicríticos y ellos tienen el mismo número de rotación, entonces van a ser conjugados por un homeomorfismo que yo lo voy a llamar H. Entonces, aquí vamos a poner esta notación H, va a ser siempre el homeomorfismo entre dos mapas multicríticos con el mismo número de rotación irracional. y esos dos mapas multicríticos los voy a llamar FG. Entonces, desde ya cuando veamos FG y H estoy refiriéndome a esto, en este contexto. ¿Ok? Entonces, son conjugados, topológicamente conjugados. Bueno, entonces, una pregunta que surge sobre las condiciones para que esa conjugación sea un difiomorfismo, para que ese H que conjuga F con G sea no solo un homeomorfismo sino algo mejor, un difio, o sea, que sea diferenciable. Esto, en sistemas dinámicos le llamamos, o por lo menos en sistemas dinámicos unidimensionales le llamamos rigidez. Cuando una equivalencia débil se vuelve de alguna forma equivalencia fuerte, ¿no? Era una conjugación, o sea, solamente la función era continua con inversa continua y ahora queremos que sea difio, o sea, diferenciable con inversa diferencial. Entonces, rigidez, ese fenómeno se llama rigidez. Entonces, queremos saber cuáles son las condiciones para que haya rigidez, ¿ok? Ok, entonces, los resultados que se conocían eran para el caso de un único punto crítico, o sea, tanto la F como la G tenían un único punto crítico. y entonces yo coloqué aquí en ese gran teorema todo lo que se sabía. Entonces, voy a escribirlos aquí en este súper teorema. Las personas que probaron esto, ahí están los apellidos de Melo, Guarino, de Faría, Martins, Canin, Teplinsky, Jampolsky, Melef, y creo que se me quedan algunos por fuera. Bueno, entonces, la primera parte dice lo siguiente, si tú tienes dos mapas, aquí yo coloqué multicríticos, pero en realidad son unicríticos, perdón, aquí un error, porque estoy hablando solo del caso unicrítico. Si son de clase C4, o realanalíticos, con mismo número de rotación irracional y la misma criticalidad, o sea, o los dos solamente tienen un crítico y el crítico es del mismo grado, entonces ellos son conjugados por un difiomorfismo C1, o sea, ese homeomorfismo para el caso de un crítico en realidad es un difio C1, siempre, para cualquier número de rotación irracional. Y, de hecho, la conjugación va a ser C1 más alfa en el punto crítico, entonces en una decintal crítico el difiomorfismo es C1 y su derivada es Holder con exponente alfa. Y si yo quisiera que fuera C1 más alfa en todo el círculo, ¿no? La conjugación H, tengo que pedir que el número de rotación pertenezca a un conjunto que yo llame A, que es un conjunto que tiene medida total del EVE. Entonces, si el número de rotación de los dos mapas pertenece a ese conjunto A, entonces esa conjugación que ya dijimos que era un difio C1 por esta parte, pues ahora es más, es un difio C1 más alfa. ¿Ok? Entonces, ese es el resultado que se tiene en el caso de un único punto crítico y de hecho, si el número de rotación no está en ese conjunto A, hay contraejemplos para que la conjugación sea según más alfa. Entonces, los contraejemplos los dio de Faria y de Melo para mapas de clases infinito y Avila dio los contraejemplos para mapas críticos real analíticos. Entonces, son construcciones de contraejemplos. ¿Ok? Entonces, tiene que estar en el conjunto A para que se hace uno más alto. Ok. Ok, entonces, la pregunta que surge, ok, bueno, ¿y qué pasa si yo le impongo más críticos a los mapas? ¿Será que pasa lo mismo? ¿Cuáles son las condiciones que tengo que imponer para que tenga una conjugación diferenciable? Entonces, bueno, aquí vienen unas observaciones que fue lo que yo trabajé y bueno, parte de mi trabajo, mis contribuciones. Y es lo siguiente, bueno, si la cardinalidad de los críticos son iguales, o sea, si la F tiene siete críticos y la G también tiene siete críticos y la conjugación lleva punto crítico de F en punto crítico de G, entonces, esa conjugación es cuasi simétrica. Entonces, ¿qué es que sea cuasi simétrica para recordarles? Cuasi simétrica quiere decir que si tú tienes dos intervalos que tienen la misma longitud, aquí yo los llamé IJ, entonces, la H va a ser cuasi simétrica si al considerar su imagen H de I, H de J, tomar el cociente de su longitud, si eso queda limitado por una constante, digamos, por encima por K y por debajo por uno sobre K, entonces decimos que es K cuasi simétrica, ¿sí? Basta que si estás a constante, bueno, tiene que ser la misma para todos los intervalos adyacentes con misma longitud. Entonces, este siempre fue como el primer paso para poder llegar a una conjugación diferencial, por lo menos en el caso de un crítico lo hicieron así y pues, esta es parte de mi tesis doctorada, nosotros también hicimos como el primer paso en el caso más crítico sería conseguir que fuera cuasi simétrica. Entonces, ya tenemos unas condiciones, ¿no? Que la cardinalidad sea de los críticos sea la misma y que la función, la conjugación ya de crítico en crítico para que sea un poquito mejor que solo, que solo ser una conjugación topológica, que solo ser H solo sea una conjugación topológica. Entonces, esas son condiciones que necesitamos si queremos que sea cuasi simétrica y vamos a ver que es importante más adelante que sea cuasi simétrica. Ok, también es una observación que si H es diferenciable por algún motivo, entonces, esa H tendría que preservar las criticalidades. O sea, si lleva un crítico en el crítico y entonces el orden del crítico, digamos, lleva un crítico de F de grado 3 en un, necesariamente en un crítico de G de grado también 3. No puede llevar grado 3 en grado 5 o, y yo estoy hablando aquí de grados impares, pero, bueno, esto no es, esto en la charla va a ser solo grados impares, pero en general la idea es como extenderlo a que no sean solo impares, sino reales que satisfagan las propiedades que no quieren. Pero entonces también necesitamos que si va a llevar el crítico en crítico tienen que preservar criticalidades, si no, no podría ser diferenciable. Y si lleva crítico en crítico, entonces vamos a tener que los arcos formados por los críticos, aquí esos son los críticos de F y estos serían como los correspondientes críticos de G, la medida de esos arcos, unas medidas ahí que ya les voy a hablar rapidito, coinciden. Entonces, esas medidas son, bueno, son invariantes a la MF por F y la MG por G y vienen de la conjugación con la rotación. Entonces, digamos que si no son iguales estas medidas, pues no podría llevar punto crítico en punto crítico y ya sabemos que sí, que yo necesito que llegue crítico en crítico para que sea cuasi similares. Entonces, estas son como unas observaciones como para ver qué es lo que le tendríamos que pedir a la función H, a mi conjugación, para que sea un poquito mejor que solo una conjugación topológica. Entonces, lo que hacemos es colocar toda esa información en esto que yo llame signature, no sé, no quise traducirlo porque no sé, signature, y entonces aquí está toda la información que queremos, ¿no? Necesitamos, la primera componente va a ser el número de rotación, necesitamos que sea irracional, n es la cantidad de puntos críticos, estas d son las criticalidades, porque ya vimos que necesita ser las criticalidades, y estas deltas son esas medidas entre críticos, que depende de cada función, es una medida que depende de la función. Entonces, como que ahí está medio que toda la información que necesitamos destacar de la función para poderla comparar con otra y ver cómo sería como la conjugación entre esas dos, solo mirando la signature, ¿ok? Bueno. Entonces, una pregunta que surge con toda esta información que les acabo de dar es que si, ¿será que eso es suficiente que dos mapas multicríticos tengan la misma signature para que ellos sean conjugados por un difio c1 más alfa del círculo? O sea, yo estoy interesada en obtener que el difio sea c1 más alfa. Y la pregunta es, ¿es suficiente que tengan la misma signature? O sea, el mismo número de rotación, las mismas entradas aquí, ¿será que es suficiente? Bueno. Y esa pregunta no es tan trivial, no se puede responder así nomás, sí o no. Se necesita una, ensuciarse las manos, como decimos en portugués. Entonces, necesitamos introducir lo que nosotros llamamos renormalización. ¿Ok? A ver, una pregunta. Ah, bueno, Rafa dice que signature es firma, pero quizá una buena traducción sería huella. Ah, sí, puede ser, como las huellas digitales. Podría ser una, una, una traducción de signature. Gracias. Bueno, entonces, el término renormalización viene usado en matemáticas, pero proviene de la física. De hecho, yo no sé mucho de esta historia, pero apareció cuando estaban los físicos estudiando turbulencia en fluidos. Y de alguna forma estudiar la turbulencia en fluidos los llevó a estudiar funciones caóticas en el intervalo, funciones unimodales. Entonces, bueno, para los que se hacen físicos tan interesados, es una relación muy bonita de cuando la física abre una, una teoría bien, bien bonita e importante en matemáticas. Entonces, bueno, yo les voy a hablar del punto de vista matemático, el que, el que conozco por lo menos este unidimensional. Y la idea de tratar de renormalizar es, tú seleccionas una, una región especial, adecuada, y miras, empiezas a iterar esa región por tu función y miras cuándo es la primera vez que esos iterados, digamos, las imágenes retornan a la región que tú escogiste. Eso sería como lo que llamamos el mapa de primer retorno. Entonces, renormalizar es eso en dinámica unidimensional, es mirar el primer retorno de la función en una región y estudiar solo esos iterados de primer retorno que, claro, son muchos dependiendo, ¿no? Pero estudiar esos me dan un montón de información y consigo resolver un montón de preguntas solo estudiando eso en una región determinada, ¿ok? Y eso es lo que moralmente es renormalizar. Entonces, aquí la renormalización la vamos a hacer gracias a una noción que llamamos pares críticos conmutativos y esta era la, digamos, la motivación yo quería hablar de lo que era explicarles más o menos lo que era un levantamiento que básicamente vamos, estamos en el círculo pero nos vamos a ir al intervalo para poder definir lo que son, lo que es la renormalización. Entonces, bueno, la definición de par crítico conmutativo gracias, es debido a LAMFOR y RAN y la definición es básicamente tú tienes dos homomorfismos crecientes del intervalo ETA y SI que satisfacen todas estas condiciones pero yo quiero mostrarles un dibujito porque esta definición es muy larga y con un dibujito creo que se entiende más. Entonces, básicamente es este dibujito. Entonces, tú tienes dos funciones aquí crecientes ETA y SI digamos que los intervalos donde ellos están definidos tienen este punto en común que lo vamos a llamar cero satisfacen esta propiedad que si tú aplicas ETA a cero y después SI es lo mismo que hacer SI a cero y después ETA y bueno, eso es básicamente y el único aquí como que el cero vendría siendo como el punto crítico ¿ok? Entonces aquí uno intenta como no asumir este punto esos intervalos son alguno está abierto a derecha o izquierda para que pues el punto solo tenga una imagen ¿no? Este sería como el diseño en el caso de que tengamos un punto crítico y ya vamos a ver cómo sería el de más críticos pero nos quedamos con esta imagen esto es lo que es un par conmutativo y ya les voy a explicar cómo definimos renormalización usando pares conmutativos ¿ok? Bueno y también necesito recordar unas cositas de no sé esto es como teoría de números podría ser así rapidito entonces yo voy a considerar rho este rho aquí un número de rotación irracional entre cero y uno ¿no? ya dijimos que era único módulo uno que lo va a tomar entre cero y uno entonces como todo número real él tiene su expansión en fracción continua que son o sea existe una secuencia de números naturales a cero a uno tal que el número de rotación se puede escribir como esta suma aquí infinita es infinita cuando el número es irracional y es finita cuando el número es racional pero yo aquí estoy con multicrítica entonces esto es irracional ¿no? los mapas tienen que tener número de rotación irracional y bueno y si existiera una constante tal que el supremo de todos a sub n es menor que ese a para todo n el número se llama de tipo limitado y eso va a ser digamos importante aquí en nuestra en nuestros resultados estos son como los chéveres los números de rotación chéveres bueno igual independiente si es chévere o no yo puedo truncar esa secuencia ¿no? digamos la corto aquí en a n-1 y hago toda esta cuentica acá y esta cuentica me va a dar una fracción un pn sobre un qn ¿no? y a medida que yo aumente el n pues voy a tener una secuencia de fracciones entonces esas secuencias de fracciones van a ser importantes tanto los numeradores como los denominadores porque con ellos voy a definir lo que es la renormalización entonces bueno primero voy a empezar con los denominadores los qn estos de aquí estos de acá ok entonces lo primero es que si tú tomas cualquier punto en el círculo voy a suponer que este es un pedazo del círculo y tú consideras empiezas a mirar los iterados fqn en el punto esos iterados se van aproximando a x nunca va a ser x porque no tengo puntos periódicos ¿no? y se van a ir alternando y se van a ir aproximando alternando el orden entonces como que este iterado fqn de x aparece como a la que es derecha y el de qn más 1 a la izquierda y entonces el siguiente que sería qn más 2 a la derecha y así se van aproximando a mi punto x para cualquier x ¿ok? además si yo defino q0 como 1 y q1 como a0 yo ya tengo todos los los qs o sea puedo no tengo que calcularlos no ya con esos dos tengo una fórmula recursiva que me determina quiénes son los próximos claro tendría que saber quiénes son los as aquí pero pues satisfacen esa fórmula recursión que va a ser también importante y siempre entre x y fqn de x digamos en este intervalito o arco de círculo grandecito no hay iterados previos a fqn o sea si digamos qn fuera 7 todos los iterados 1, 2, 3, 4 hasta el 6 están fuera de este arquito no están ahí dentro y pues están más alejados de x que este iterado de acá entonces son primeros retornos y en efecto entre ellos no hay nada anterior ok entonces eso les llaman primeros retornos justamente y yo ya les dije que la renormalización es el primer retorno entonces aquí está súper relacionado todo ok entonces me voy a fijar en estos me voy a fijar en estos dos intervalos pude haber tomado el fqn más 2 pero quiero coger esto no importa entonces tomé el x el intervalo formado por x y fqn de x ¿no? el intervalo más chiquito porque estamos en el círculo entonces hay hay dos arcos que los conectan pero vamos a tomar el más chiquito y aquí el el intervalo formado por x y fqn más 1x adyacente al anterior y los voy a llamar y n de x y n más 1x y esto lo puedo hacer para cualquier x en particular para mis críticos ¿por qué no? ok y estos intervalos con estos intervalos voy a formar la renormalización si ustedes recuerdan yo les dije renormalizar es escoger una región adecuada de considerar los primeros retornos bueno mi región adecuada van a ser estos dos intervalos la unión de esos dos intervalos ok entonces ¿cómo defino cómo estos dos intervalitos me definen una partición del círculo de la siguiente forma y ahí va a quedar claro por qué necesito esa región y por qué cuál sería el primer retorno que estoy buscando como para definir mi renormalización entonces voy a tomarlos estos dos intervalitos aquí tomé el crítico y ese intervalito lo voy a pintar de azul y este de negro para que quede más fácil entonces esto estoy en el círculo entonces aquí como un arquivo y empiezo a iterar por F entonces si itero por F me van a dar dos intervalitos uno azul y uno negro y así y así sigo iterando por F y voy a iterar exactamente que N todo eso menos un veces ¿por qué? ya van a dar por qué entonces estos dos voy a empezarlos a iterar solamente hasta aquí de hecho hasta ahí voy a iterar el azul porque el negro lo voy a seguir iterando entonces de hecho el negro si yo itero una vez más o sea si yo itero que N veces el intervalo negro me va a dar aquí al lado y si sigo iterando me van a se me van a venir pegando esos arquitos ¿no? esos intervalitos se me van a pegando aquí como a este lado el último me va a dar acá el dos que N menos uno hasta que eventualmente en algún momento en el iterar exactamente que N más uno menos dos el negrito se me pegó por el otro lado del azul que realmente está cubriendo el círculo hasta que llegue al último iterado negrito que sería el que N más uno menos uno entonces el azulito lo iteré menos veces y al negrito lo iteré más y finalmente cubrí el círculo todos los intervalos que tienen alguien a derecha y a izquierda ¿listo? entonces hasta ahí chévere conseguí una partición del círculo todo punto del círculo está en alguno de esos intervalos entonces ojo si yo tuviera otro punto crítico está en alguno de esos intervalos ¿no? o está digamos está aquí en un negrito eso quiere decir que tiene una preimagen aquí en el intervalo primero el original y si está en un azulito quiere decir que tiene una preimagen en el azulito inicial ¿cierto? bueno y entonces ahora sí ya escogí yo había dicho que renormalización era una región adecuada el primer retorno hasta el momento solo les mostré la región adecuada y que era una partición del círculo bueno ¿y por qué el retorno? bueno ¿qué pasa si yo itero una vez más el azulito? yo lo había parado acá pero ¿qué pasa si yo lo itero más una vez más? ¿y qué pasa si yo itero este último negrito una vez más? bueno lo que va a pasar es lo siguiente el azulito va a retornar a la unión de los intervalos de esta forma o sea se va a poner aquí encima yo lo puse aquí abajo pues para que se viera y el negrito si yo lo itero una vez más va a volver aquí pegado al otro pedazo que el azulito no cubrió o sea la unión llega otra vez a la unión y si ustedes se fijan este intervalo de negrito llega a este de acá por esta función y esta llega acá por esta que es otra función o sea tengo un par de mapas que representan el primer retorno en esa región entonces habíamos dicho que para tener un par crítico necesitábamos un par de mapas entonces eso está pasando en el círculo y yo todo eso lo puedo llevar a la recta usando mis levantamientos entonces de hecho ya aquí aparecen los numeradores de las fracciones que yo conseguí cuando trunqué y básicamente bueno aquí me doy un n y básicamente este par cita eta dada por estos estos mapas aquí la t es la traslación que a x va en x más 1 f pues es un levantamiento de hecho aquí bueno que al cero la derivada del cero es cero y esta compuesta f que n más 1 y f que n este es el levantamiento me va a determinar un par de mapas que se van a ver así en la recta ok y bueno claro aquí yo a este le puse f minúscula porque bueno viene del mapa del círculo y bueno por abuso de notación uno hace esto y de verdad no lo puede cambiar pero pues básicamente así del círculo seleccionando una región en torno al crítico y tomando los primeros retornos defino lo que es un par crítico conmutativo entonces me fui ahora a la recta entonces pues como ahora estoy en la recta y esto que que acabé de generar es lo que llamamos la enésima renormalización de f del mapa del círculo y se denota como rnf entonces así es como uno digamos definiría la renormalización ¿no? la renormalización puede ser está definida en diferentes para diferentes clases de mapas de formas diferentes o sea en el fondo es lo mismo tomar el primer retorno en una región pero pues dependiendo de que funciones tú estés estudiando las renormalizaciones son diferentes ¿ok? esta es como relativamente fácil ¿no? es un poquito técnica pero no es tan difícil y de hecho bueno todo esto pasó tomando el intervalo esos intervalos siempre con iterados qn y qn más 1 pero si yo en lugar hubiese tomado qn más 1 qn más 2 igual hubiera obtenido algo similar de hecho yo puedo generar una secuencia de renormalizaciones una vez tenga una renormalización entonces la renormalización aquí grandecita estos pares de mapas son los que acabé de demostrarles y bueno antes de seguir quería esclarecer aquí por qué aparece esto acá yo les dije que si yo tenía otro punto crítico él iba a estar en alguno de los intervalos generado por la partición de los dos el azulito y del negrito y eso quiere decir que hay una preimagen de un crítico o en el azulito o en el negrito bueno entonces este punto justamente este punto que está acá sería como la preimagen de un crítico algún iterado de este intervalo cae justo este punto cae justo en el otro crítico entonces cuando regrese se va a ver así se va a ver el otro crítico ok y si tuviera más críticos bueno por ejemplo acá también se vería como otro crítico y etc por cada crítico se vería diferente bueno entonces esto sería como en el caso de bicríticos dos críticos ok y entonces si quiero generar una secuencia de renormalizaciones pues más o menos ya teniendo la enésima pues es más o menos fácil sería así uno toma este punto aquí extremo y comienza a iterar entonces la imagen de este punto es este 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 punto acá dada por la función esta negrita y lo que uno hace función diagonal pues para saber cuál es la imagen entonces la imagen de este punto acá que estoy señalando con el cursor sería justamente este punto acá porque voy a la imagen después a la diagonal y bajo entonces como un punto acá y la imagen de él sería lo mismo función diagonal y bajo y así sucesivamente entonces llega un momento en que la imagen aquí pasa como de positiva a negativa ¿no? aquí justo acá ¿no? la imagen daría negativa entonces en ese momento como que uno para entonces uno empieza a iterar para cuando pasa de positiva a negativa la imagen forma esta cajita azul dentro de esa cajita azul me va a quedar este pedacito del mapa FQN más 1 y este mapa que yo puse aquí FQN más 2 es la composición de este mapa de acá FQN el número de veces que necesité para pasar de positiva a negativa el de acá este mapa y el dibujito me va a dar algo así algo parecido ¿ok? o sea que si yo hubiese comenzado con el intervalo con extremos FQN más 2 perdón FQN más 1 FQN más 2 y hubiese hecho todo eso en los levantamientos el par multicrítico el par multicrítico con mutatismo hubiera dado algo así da lo mismo si lo hago así o aquí usando la renormalización anterior y de hecho estos puntos que podría estar marcando en la recta ¿no? que no lo hice llevamos aquí para ver quién es la imagen ese punto aquí es exactamente el 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 extremo del intervalo de la siguiente partición o sea si yo hubiese tomado estos dos intervalitos como el azul y el negrito y hubiese hecho la partición hubiese obtenido estos intervalos aquí entonces en realidad lo que lo que estoy haciendo en el fondo es como generando unas particiones ¿no? digamos cuando tomé el azulito y el negrito del comienzo fueron estos y cuando hice esta cuando obtuve la segunda siguiente renormalización lo que hice fue subdividir ese intervalo grande en estos intervalos de acá este quedó igual entonces como que el largo se divide el chiquito cortico se queda igual y hay una cosa importante y es que aquí hay exactamente a sub n más un más un subintervalo entonces como que tengo la partición está totalmente definida por el número de rotación porque los extremos son esos juz ¿no? el denominador de las fracciones y además de eso la cantidad de intervalos que dividen a los intervalos de arriba está también dada por los números en la fracción continua o sea que aquí está la combinatoria de los mapas de las funciones del círculo está totalmente ahí ¿ok? bueno entonces esto es lo que llamamos la secuencia de renormalizaciones y la idea es como que esta renormalización n más una que me quedó en la cajita azul como está muy chiquita la idea es como siempre componerla con algún mapa afín para que todos me queden del mismo tamaño entonces yo tengo una secuencia de renormalizaciones ¿no? tengo una secuencia de mapas todas digamos del mismo tamaño entonces siempre lo hacen hacen un zoom para que medio que no se pierda mucho no sea tan difícil de ver y eso no afecta digamos nada lo que uno los resultados que uno vaya a obtener o el estudio que uno vaya a hacer ok entonces eso es lo que nosotros hablamos de eso es lo que nos referimos a secuencias de renormalizaciones y entonces así como en el caso de un crítico si queremos que nuestro difio sea C1 más alfa necesitamos imponer condiciones sobre el número de rotación porque si se acuerdan yo les dije ah sí el difio siempre es C1 pero si tú quieres que sea C1 más alfa el número de rotación tenía que estar en un conjunto ahí yo les dije un conjunto A bueno aquí también vamos a tener que imponer ciertas condiciones sobre el número de rotación y de hecho esas condiciones tienen que ver con el número de veces que usted está enterando esto de acá ok y bueno note solo por una observación este par que obtienes acá el mapa que digamos que está más cerca de la diagonal nunca toca la diagonal porque si no tendrías puntos periódicos ¿no? puntos fijos bueno periódicos con este en este iterado y pues ya sabemos que aquí no no hay puntos periódicos nuestro número de rotación es irracional o sea que esto aquí nunca va a estar nunca va a tocar la diagonal ok entonces necesitamos imponer ciertas condiciones y ese es uno de los tareas de los que quería hablar entonces bueno el primero es si tú tienes dos mapas multicríticos de círculo bueno de clase C3 y tiene la misma huella y si el número y también el número de rotación va a pertenecer a ese mismo conjunto del caso de un crítico igual ese conjunto contiene a los chairs a los números de tipo limitado supongamos que tengo eso supongamos además y lo puse en rojo porque yo estoy suponiendo eso supongamos que las renormalizaciones convergen exponencialmente rápido en la topología C1 o sea que esta secuencia de mapas de la F y de la G más o menos no son las mismas convergen en la topología C1 o sea no solo ellas sino sus derivadas supongamos que yo tengo eso entonces nuestro teorema dice que H es un difiomorfismo C1 más alfa ok o sea si tengo esas dos hipótesis grandes que sería que el número de rotación pertenezca a ese conjunto y aparte la hipótesis de las renormalizaciones eso hace que H sea un difio C1 más alfa bueno y solo como para que completo el conjunto de números de rotación satisface esas tres condiciones básicamente a mí me gusta más hablar de esta propiedad porque es la más fácil de explicar aquí estoy controlando el crecimiento de los AS o sea como que el A1 el A0 el A1 no sé quiénes son pero pues no son muy o sea el 1 no es exponencialmente grande con respecto al otro los números no están creciendo exponencialmente básicamente yo estoy diciendo que aquí yo no tengo que iterar muchísimas veces ¿no? porque yo les digo aquí justo justo hay AN más 1 más 1 subinterval entonces controlando ese crecimiento estoy diciendo que no voy a tener que iterar mucho bueno mucho pero claro voy a iterar mucho pero no exponencialmente mucho por decirlo de alguna forma y bueno estas tres propiedades cada una es una propiedad de medida total entonces la intersección de conjuntos de medida total es un conjunto de medida total todo el conjunto de números de rotación que satisface las tres es un conjunto es un conjunto de medida total bueno esta sí es súper técnica es la prueba y esta pues más o menos más o menos ahí también está controlando el promedio la suma bueno pero eso es ahí un poquito más técnico solo moralmente no estoy iterando mucho no tengo muchos subintervalos exponencialmente bueno yo voy a dar una idea de la prueba en dos slides para ser súper rápido porque esto es bastante bastante técnico ok entonces así rapidito la idea de este de cómo se prueba este teorema rapidito entonces básicamente como yo tengo un control en la cantidad de veces que iter o en la cantidad de subintervalos que tengo mis particiones del azulito y del negrito yo puedo construir con esa información y bueno también con lo de la convergencia de las renormalizaciones puedo construir otras particiones que satisfacen lo siguiente que digamos si tú tienes un intervalo en el nivel n que yo lo llamé j bueno él sí se va a subdividir pero ya dijimos por nuestro por nuestro nuestro número de rotación él no se no se va a subdividir en un número exponencial de su intervalo bueno aquí voy a hacer un poco más precisa voy a construir una partición de tal forma que ese intervalo se va a subdividir en a lo más 15 intervalos o 100 entonces voy a ponerle una cota al número de subintervalos que lo que lo que lo que lo que lo constituyen entonces estoy estoy yendo un poco más estoy construyendo una partición un poquito más y además que para que va a existir una constante que va a ser que si yo tomo dos intervalos con el mismo dos intervalos adyacentes en el mismo nivel ellos van a ser comparables comparables quiere decir que el cociente de sus longitudes va a quedar limitado por arriba por c y por debajo por uno por c entonces estoy controlando el la longitud de los intervalos y aparte la cantidad de subintervalos en en diferentes niveles ok también con la la apropiada la convergencia de la renormalización me va a permitir obtener esto para intervalos adyacentes entonces como tú tomas el radio de las longitudes de dos intervalos adyacentes en el mismo nivel y lo comparas ¿no? menos el cociente de las imágenes por h que es la función del círculo en la conjugación tú vas a tener que está más o menos pequeño esto es menor igual que la onda la n donde la onda es un número chiquito número entre 0 y 1 y n pues es el nivel donde están los intervalos entonces tú vas a poder controlar eso y bueno y aquí más o menos uno encuentra uno podría hacer aquí unas cuénticas y jugar con esto y aquí tú podrías obtener h de i sobre i h de j sobre j o sea estás controlando como quien dice por el teorema del valor medio ¿no? la derivada de un punto en el intervalo la derivada entonces estás diciendo como que la derivada es casi la misma ¿no? entonces el criterio que usamos aquí es que si yo tengo un homeomorphismo del círculo que identifica las particiones que yo genere para la f y para la g y que además satisface esta ecuación aquí él va a ser un difio c1 más alto y ese alfa que aparece aquí o sea es un difio la derivada es holder con exponente alfa ese alfa va a depender del lambda y del c entonces más o menos si uno le crea hasta este criterio por lo que les digo más o menos ponen aquí el i y aquí sería como h de j sobre j entonces estarían como controlando la derivada que la derivada es exponencialmente pequeña bueno y así es como uno prueba eso entonces hay que construir unas particiones y hay que probar esta desigualdad para poder usar el criterio entonces es algo un poco técnico no aporta mucho pero entonces la pregunta que sigue es bueno si te creemos que tu teorema es verdad pero una hay una hipótesis que está como rara que es la de las convergencias exponencial de las renormalizaciones ¿no? entonces la pregunta es ¿cómo obtengo esa convergencia exponencial? y esto aquí es donde la situación se pone fea o bonita no sé dependiendo aquí es cuando como nosotros estamos en el círculo y bueno dependiendo si la función es suficientemente digamos si la función es analítica por ejemplo yo podría considerar una vecindad del círculo entonces podría estar como estoy en el plano complejo y podría usar una maquinaria de análisis complejo para poder resolver este tipo de cosas y es lo que hacen de hecho es la forma como se hace entonces hasta aquí todo era real yo no les había hablado casi nada de dinámica compleja o de análisis complejo y aquí la cosa es cuando se ponen un poco más pesada porque para contestar esa pregunta exactamente necesitamos considerar esas extensiones de hecho en el círculo o bueno en la recta unas extensiones digamos al plano complejo que vamos a llamar pares holomorfos con mutativos ok entonces aquí está la definición que es más o menos un poquito larga y prefiero también como en el caso anterior poner un dibujito entonces si ustedes se dan cuenta este aquí hasta aquí este pedacito acá va a ser esto es la recta ¿no? esto es la recta este aquí va a ser como el intervalo y cita de mi parco mutativo original y este y eta ok esto era mi parco mutativo allá en la recta todo bonito entonces lo que estaba diciendo es que sería ¿qué sería un parolomorfo con mutativo? bueno que tenga que estos que exista como un dominio que se puede extender este intervalo se puede extender un poquito más y de hecho se puede extender a un dominio del plano complejo entonces este mapa eta se extiende a un dominio a un dominio aquí y el cita también a un dominio acá cuya imagen está contenida en un disco de Jordan que llamamos delta y lo mismo acá aquí habría como una regioncita que yo la llame de y una función no cuya imagen está contenida en delta entonces básicamente estoy extendiendo mis 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 pares reales ahora al al plano complejo en una regioncita y del plano complejo ¿no? este vendría siendo como mi crítico porque yo comencé tomando el crítico como el verde ¿no? de los dos intervalos de aquí entonces básicamente eso ahora me voy al plano complejo si por acaso pudiera extenderlo consideraría esas extensiones en el plano complejo bueno y ¿qué pasa? ese par holomorfo bueno esas son funciones analíticas les voy a decir que tiene la propiedad complex a priori bounds si el módulo del delta grande menos la mariposita que es B unido D unido U es mayor que un número positivo y universal entonces esto es un par holomorfo y si aparte tiene esta propiedad pues voy a decir que el par tiene la propiedad complex a priori bounds ¿ok? y bueno ¿por qué es importante la propiedad complex a priori bounds? bueno básicamente por lo siguiente si si la propiedad complex a priori bounds me permite llevar esa conjugación cuasisimétrica que yo tenía desde el comienzo en la recta de los dos de las dos funciones me puede me permite llevar esa conjugación cuasisimétrica en la recta a una conjugación cuasi conforme ¿entre quién? entre los correspondientes pares holomorfos o sea una conjugación cuasi conforme entre las mariposas por decirlo de alguna forma yo estaba en la recta y cuasi conforme en los pares críticos conmutativos en la recta y ahora me está permitiendo llevar esa conjugación a a las mariposas y la conjugación ahora va a ser cuasi conforme que es la generalización de una fusión cuasisimétrica ahora en el plano complejo ¿ok? esa es la importancia de las complex bounds es un poquito más que eso ¿no? pero básicamente si tienes complex bounds puedes llevar eso así y entonces básicamente bueno este fue el resultado que probamos con Daniel Smania y con Michael Jampolsky es el siguiente si tú tienes dos mapas multicríticos ahora real analíticos para poder garantizar esa extensión de la estas extensiones solomorfas y tienen la misma huella y el número de rotaciones de tipo limitado entonces los pares críticos se extienden a pares solomorfos conmutativos y tienen la propiedad de las complex a priori bounds y solo lo podemos probar en el caso de tipo limitado los chéveres los números de rotación chéveres ¿ok? pero esto es multicrítico para varios críticos ¿ok? entonces se extienden a pares solomorfos con complex bounds entonces como ya les dije si tienen complex bounds básicamente la conjugación cuasi cuasi simétrica se extiende en una conjugación cuasi conforme entre las mariposas y eso lo podemos probar o sea todo esto para tipo limitado los números de rotación chéveres ¿ok? bueno ese es el otro el segundo resultado que quería mostrar y por qué es importante esto porque yo quería mi pregunta era si la conjugación era un difio C1 más alfa y convergencia de las renormalizaciones bueno ahora volvemos a Saqueri otro resultado que él probó es que yo ya les hablé del producto Blanchett si un producto Blanchett que ya les dije son mapas racionales que dejan invariante el círculo si por algún motivo un producto Blanchett es topológicamente conjugado un elemento de los mapas de Saqueri o sea la única ecuación que les enumeré si por algún motivo son conjugados entonces ese producto de Blanchett por lo que prueba Saqueri es que ese producto de Blanchett va a ser de la forma B compuesto R donde B es un mapa digamos de Saqueri y R es una rotación ¿ok? o sea si son conjugados necesariamente ese producto de Blanchett que tiene que ser de ese tipo B compuesto R o sea lo que hizo Saqueri fue probar que esos mapas de Saqueri son modelos para mapas bicúbicos porque dijimos que los mapas de Saqueri tienen dos puntos críticos cúbicos ¿ok? y entonces lo que prueba Jan Polsky es que la conjugación cuasi conforme va a ser conforme para mapas bicúbicos del círculo entonces ese es el resultado de Jan Polsky ¿ok? entonces esa conjugación va a ser conforme para mapas bicúbicos del círculo y por lo tanto bueno aquí por lo tanto para F y G mapas bicúbicos del círculo con número de rotación de tipo limitado lo chéveres tenemos que la conjugación es conforme o sea que las renormalizaciones conforme esto es como lo mejor que se puede tener en dinámica de mapas complejos entonces lo que vamos a tener es que las renormalizaciones convergen en la topología CR para todo R estamos en C omega pues en particular va a ser CR para todo R y así vamos a tener tendríamos una respuesta bien parcial a nuestra pregunta inicial nuestra pregunta de que si yo tengo mapas con la misma signature o la misma huella entonces necesariamente ellos son conjugados por un difio C1 más alto y pues aquí la respuesta que tendríamos es más o menos si los mapas son bicúbicos y también necesito que sean real analíticos esa hipótesis es difícil de quitar y tienen la misma huella pero en la huella el número de rotación es de los números de rotación chévere de tipo limitado entonces ahí sí si tienen la misma signature con todas estas condiciones entonces sí entonces F y G si van a ser conjugados por un difio C1 más alto entonces este sería como nuestra respuesta bien parcial bueno y y entonces yo no he ido a San Luis de Potosí busqué por Google fotos y encontré esta foto súper bonita espero algún día poder conocer y poder ver esto con mis propios ojos entonces era lo que les quería decir muchas gracias muchas gracias Gabriela en la audiencia hay preguntas o comentarios pues no sé de o sea ustedes que sí la idea es tener como un una colección completa de invariantes ¿no? esa es o sea tu huella ahora ¿qué qué tan bueno entiendo que ahora tu condición fuerte pues es que sea que sea bicúbico dijiste ¿no? sí sí bueno sí básicamente porque bicúbico sí yo puedo explicar si quieren más esto ¿por qué bicúbico? bueno porque estos mapas de Sakeri que yo les mostré aquí al comienzo digamos que estoy diciendo que ellos son un modelo de los mapas bicúbicos del círculo ¿no? entonces este resultado de Sakeri es como clave porque él dice si tú me das un número de rotación encuentro uno acá que tiene ese número de rotación y él además es bicúbico y estoy diciendo y más adelante dije bueno si tuviera otro bicúbico pues es como esto compuesto una rotación ¿no? entonces básicamente tengo un modelo para mapas bicúbicos y con este modelo Jean Paul sí consiguió probar sus teoremas porque prácticamente tiene el modelo si digamos yo quisiera que fuera ahora no sé que sean un modelo de mapas con cuatro críticos y todos de grado 5 yo no sé cuál sería como el modelo no hay un modelo no es fácil encontrar un modelo y este resultado es súper no sé importante es como su tesis creo de tesis de doctorado encontrar un modelo eso es fácil si tú tienes el modelo pues ya tienes la función la cara de la función puedes trabajar con ella y bueno todas las cosas tal vez se mejoran las cosas son complicadas pero bueno con un modelo una cara de una función tú puedes hacer cosas entonces digamos que es súper clave eso por eso tal vez debía haber sido más clave con esto eso limita entonces el número de puntos críticos que tienes no puedes tener dime si el número de puntos críticos entonces está determinado no si aquí sabemos que hay dos y los dos son cúbicos digamos acá en este caso bueno este también es un ejemplo de cúbicos pero aquí el n es cualquiera si n es 10 entonces habrían 10 críticos cúbicos y bueno y este ejemplo también lo puso porque es más clásico pero digamos para para el caso de bicúbicos este modelo de mapas es súper óptimo ayuda mucho y con ese modelo es que bueno yo creo que aquí lo anuncio un poco mal pero con ese modelo es que consigue Jan Polsky probar este que transforma la conjugación cuasi conforme en conforme porque hasta con las complex bounds tenemos es que es cuasi conforme y eso no es suficiente bueno no necesariamente es suficiente pero si además él ya había hacía tiempos había probado que era conforme pues para mapas bicúbicos entonces pues ya sería ya tendríamos nuestra ya habríamos probado nuestra nuestra hipótesis de la convergencia de las renormalizaciones o sea digamos que si tu ruta de ataque sigue siendo hacer una extensión al plano complejo utilizar esa este pues conjugación pero ahora compleja vas a necesitar asegurar la convergencia exponencial esa es la o esa es la parte si tuviera la convergencia exponencial de las normalizaciones lo harías directamente es eso ¿verdad? sí sí aquí digamos que es que digamos que la idea bueno poner imponer condiciones en el número de rotación es más o menos esperado porque ya se tenía en el caso de un crítico ya uno sabe que hay contraejemplos en el caso de un crítico si el número de rotación no está ahí y lo que digamos la dificultad de probar esos tipos de teoremas es esta esta condición roja esa es la esta es la clave o sea es difícil para algunos ya definir renormalización para mí ya es difícil entender la renormalización pues probar que converge es todavía más difícil y es que no es así bueno la renormalización ahí en la recta y voy a probar que converge no pues hasta al momento no existe una forma más fácil de probar esa convergencia sin irse hasta el plano complejo por eso en el resultado que yo pongo al final pido que los mapas ya sean reales analíticos ¿no? para garantizar que ya tengo una una extensión holomorfa de los mapas de los pares también críticos entonces son digamos es una cosa que se está estudiando mucho en el área ¿cómo pruebo yo la convergencia de las renormalizaciones sin ir sin usar nada de análisis complejo nada eso es algo que se está haciendo de diferentes en diferentes tipos de mapas no solo mapas críticos del círculo y han y han tenido resultados pero en hasta el momento para mapas críticos no se sabe cuál sería como como la 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 opción o sea solo pedir que sea C3 ¿no? quitar que sea real analítico y como solo con que sea C3 pruebo la convergencia la renormalización eso es una cosa súper digamos hasta el momento desconocida conocida bueno un último comentario para acá la conjugación en realidad siempre es la misma H de YOKOS solamente que tú quieres probar es que es derivable y por eso hacemos todo esto pero la sí YOKOS me dice que que es YOKOS lo probó para una rotación ¿no? entonces claro él dice que son conjugadas la F con la rotación ¿sí? entonces ahí ya yo tengo todas las propiedades topológicas de una rotación y automáticamente las tiene mi mapa multicrítico pero entonces esa H no puede ser diferenciable entre la rotación y la F porque la rotación no tiene puntos críticos y pues mi F se supone que yo lo estoy pidiendo multicrítico por eso es que uno se va a a comparar dos mapas multicríticos porque ambos tienen puntos críticos ¿no? sí la conjugación sí podría ser diferenciable la pregunta es ¿cuáles son las condiciones para que sea diferenciable? Sí, ya ok nada más bueno para declararme yo mismo muchas gracias dale a ti gracias ¿alguna otra pregunta o comentario? este Gaby yo puedo hacerte algunas claro te puedes ir a tu teorema el que probaste con Pablo que tengo hay dos preguntas sí ok por cierto está padre eso de que las fracciones continuadas jueguen un papel eso me gusta a mí una pregunta la primera puedes bajar o sea C3 es lo mejor que puedes tener ¿qué pasa si bajas a C2 por ejemplo eso o sea más bien tiene sentido o se complica mucho sí sí de hecho yo lo pido C3 pero puede ser C2 más bueno porque porque pido C3 o porque en general no yo no es personal no es que a mí me guste es porque en la teoría y bueno como uno está usando viste que la primera parte solo intervalos complementos de intervalos se usa lo que llamamos la derivada schwarciana la derivada schwarciana necesitas que se hace C3 para poder derivar ¿no? entonces digamos como para poder para poder permitirme usar esa derivada schwarciana me voy por C3 pero si se puede C2 más más alguna cosa y no habría problema en pedir eso un poquito más ok esa era una luego dos hay que tienes tu conjunto de los que tú dices los de tipo limitado que son los chéveres los números de rotación chéveres sí A es este pero en particular contiene contiene algunos yofantinos contiene algunos liubil y bueno en particular contiene los yofantinos que corresponden a los de tipo limitado los chéveres entonces ahí mi pregunta es bueno pues te tomas el complemento de eso si tienes los chafas los chafas tienen medida cero pero alguien se ha puesto a estudiar qué tamaño tienen o sea si tienen dimensión de house door positiva o sea si si son muchos los parámetros chafas no me acuerdo creo que sí pero la verdad no me acuerdo si tal vez si alguien miró eso pero no me acuerdo si no sé esa te la debo no me acuerdo y bueno ya las últimas te lo prometo ya ves que mencionaste la familia de arnold si entonces hay una familia pero ahí ya no son pues ya no son este homeos que se llaman las double standard maps que se las definió este Missyorevix y una chica que se llama Ana Rodríguez entonces mi pregunta es si sabes en la otra familia en la double standard maps si han estudiado cosas de rigidez alguien o sea como este tipo de problemas pero para el double standard no sé no sé la verdad yo creo que si alguna vez vi una charla pero no me acuerdo bien en este momento pero que yo sepa no y bueno y porque uno también se se enfoca digamos en este caso en este tipo de mapas ¿no? porque bueno no lo dije porque ya ya es mucha cosa estos estos mapas bueno como como sabemos por Yoko son conjugados con la rotación la antropía topológica es cero ¿no? ellos tienen antropía topológica cero pero así como vemos en el gráfico bueno estos de aquí tienen antropía topológica positiva y estos cero y estos pues también por lo que por Yoko cero pero pues están ahí como en el medio ¿no? entonces como que pertenecen a la frontera del caos ¿no? entre topología entre entropía topológica cero y positiva entonces por eso también es que estudiar este tipo de mapas les llama la atención a los matemáticos y bueno algunos físicos ahora con la en los mapas de Misurevich no sé si también tengan algún interés de tipo significativo pues no sé si de pronto pero igual claro tendría sentido preguntar si si no sé la verdad en ese caso si hay si hay si hay rigidez o si no sé si es que hay más bien bueno pues todo tiene entropía positiva entonces este o sea como que si están muy muy lejos de la frontera del caos en ese sentido pero es que las familias se parecen mucho se parecen y si bueno y a mí ahorita hay una cosa que me da cosquillas con esas familias pero bueno si yo por eso las puse así las grafiqué porque así ya sabes ya se ven diferentes o sea no son tan feas ya y ya la última este porque tú hablas de tus renormalizaciones pero todo eso o sea lo ves muy desde el punto desde la pues si o sea de buscar estas cajas donde pues tienes una función que esencialmente es una copia de la tuya después de la suficiente cantidad de iterados pero si no mal recuerdo por ejemplo para los mapas que tienen un solo punto crítico o sea hay una noción de renormalización igual usando dinámica simbólica para transformaciones de Lorenz hay igual renormalización utilizando dinámica simbólica al menos con dos ramas entonces ya por curiosidad si alguien o si sabe si hay alguna noción aquí de renormalización que involucre dinámica simbólica pues de pronto sí no sé la verdad que yo sepa no pero de pronto sí bueno también bueno digamos que el objetivo también de hablar de mapas de pares críticos con mutativos y de ese par de mapas es porque aquí la en este caso en el caso del círculo la renormalización se define con dos funciones ¿no? en este caso esta de acá y esta de acá son un par de funciones ahora en otros no sé la familia de Lorenz creo que solo se necesita una función como en el caso de unimodales y entonces aquí es un ligeramente diferente por eso porque necesitas dos y bueno encontrar la forma haciendo esto de pares críticos con mutativos entonces y bueno y dinámica simbólica me imagino también bueno aquí digamos la renormalización actúa en estos pares críticos con mutativos como el chif en la en los en estas entradas a ver si me puedo devolver entonces digamos que la renormalización en la perdón sí la renormalización en la de la enésima digamos que esto fuera en un de la enésima renormalización me asocia a este número el a n y la siguiente renormalización me asocia al siguiente número entonces es como un chif aquí de estos dígitos de aquí entonces en el fondo hay como una especie de dinámica simbólica más o menos pero no sé si tú te refieres a eso de llamar uno cero que hacían en el caso de unimodales si está a la derecha o a la izquierda exacto sí a eso yo me refería sí ahí no sé porque bueno aquí no que yo aquí en este caso no 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 digamos no no habría esa esa dinámica simbólica tal vez que te estás diciendo muy bien pues ya pues muchas gracias bueno Rafa a ti yo también tengo una pregunta dale ¿sabe si hay algún alguna especie como el teorema de Yocos pero como en medida como alguna condición que te diga que hay una como una conjugación pero esa conjugación sea de medida o como un isomorfismo pues bueno no sé no sé a qué te refieres realmente bueno este me está diciendo que existe una conjugación topológica y como son topológicamente conjugados con esa conjugación yo genero una medida digamos me traigo la medida leve que es invariante por la rotación a una medida invariante por mi mapa multicrítico si continúa si esa medida es esta que yo les quería les hablé aquí esta y esta si si o sea entiendo que hay una medida ahí por eso preguntaba que si más bien estaba preguntando como si hay condiciones más débiles que te digan tienes un H pero ese H tal vez no es continuo pero si va a preservar las medidas ya o sea que si son semi conjugados pues es que semi conjugado es como sobreyectivo o sea sería como conjugado en términos de medida como isomorfismo o sea que el H es biyectivo pero no necesariamente continuo o sea más bien solo que el H preserva la medida para un lado y para el otro sí creo que no hay resultados en ese en ese aspecto ok sí pero interesante porque no no creo que ellos lo hayan pensado por ese lado es que igual o sea si tienes un isomorfismo una rotación pues también tienes muchas propiedades que puedes rescatar sí sí solo esa era mi problema vale este bueno solo aquí en el youtube pusieron una pregunta este Jero pregunta dice las condiciones que pones arroz son de naturaleza diopántica sabes si hay trabajo al respecto cuando arroz satisface a otro tipo de propiedades de aproximación por racionales a ver si estoy entendiendo esto de esta secuencia esto es para cualquier número irracional no está cualquier número irracional tiene esta fracción continua independiente si es diofantino o liubil yo puedo hacer esta truncarla y obtener esta secuencia de fracciones independiente si es liubil o diofantino tengo esto de aquí entonces esto es este resultado que tenemos acá no sé si estoy entendiendo bien la pregunta contiene este conjunto de números de rotación son números de rotación irracional y contiene algunos diofantinos algunos diubil en particular los diofantinos en particular contiene los bonder type que son los chéveres que son diofantinos entonces en particular contiene no sé si esa es la respuesta no sé si entendí la pregunta creo que no sé si creo que sí no sé bueno lo difícil es que no podemos ya comunicarnos con esperemos que sí déjale mando un whatsapp déjale mando un whatsapp que sí que sí era que sí eso responde su pregunta pero bueno y ahí solo hice otro comentario dice este creo es un comentario nada más sobre los parámetros chafa me parece que se podrían decir cosas a partir de ciertos teoremas de aproximación como Yarnik Besikovic ah ya sí bueno ya 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 dime cómo no no es que me estaba respondiendo mi pregunta bueno no no sé tal vez lo que creo que tampoco estoy entendiendo muy bien esa otra pregunta pero así los contraejemplos que existen para cuando para cuando H no puede ser C1 más alfa que yo les dije que hayan contraejemplos en el caso de un crítico que estaba fuera de este conjunto si hay como una conjetura que dice cuál sería como la mejor condición para que no hayan o sea ya sabemos que si están fuera de este conjunto no puede ser C1 más alfa pero hay una conjetura de Ávila que dice bueno esta es la condición mínima que es lo mínimo que se requiere para que no haya ser uno más alfa y a eso ya es más difícil probar que algo es el char esa condición sería char para para no para los contraejemplos entonces yo sé que fuera de aquí hay contraejemplos pero yo no sé cuál es como la condición mínima pues que se pide para que hayan esos contraejemplos no sé si eso es lo que están preguntando tal vez sí es eso no estoy seguro entonces esperamos tal vez sí tal vez no tal vez sí tal vez bueno pero muchas gracias Gabriela yo creo que ya suficiente de preguntas este pues bueno gracias a todos por participar y nuevamente te agradezco Gabriela por tu presentación y ya concluimos el seminario del día de hoy gracias Mauricio y Rafa por la invitación un gusto que bueno que te diste una vuelta pues acá ya que se acabe la pesadilla pues si te esperamos por acá sí sí invítenme vale un abrazo gracias Gabriela un abrazo chao chao gracias hasta luego nos vemos luego te mando un correo Gabi ah vale vale gracias chao chao ahí nos vemos chau 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 Gracias. 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 Gracias.